La figura muestra la trayectoria de una pelota de gol sobre el campo inclinado con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. El eje J para nosotros es perpendicular al campo, al ser golpeada la pelota tiene enredado. La figura muestra de la trayectoria de la pelota de gol sobre el campo inclinado con ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. El eje Z, que en este caso para nosotros es el eje J, es perpendicular al campo y al ser golpeada la pelota sale con una velocidad de 6 en I y 5 en el eje J, nos están dando la componente. Ahora, nos preguntan el tiempo en segundos que tarda en caer de nuevo al campo. Aquí les creo que haya el tiempo que tarda en caer de nuevo al campo. Ahora, observa que la velocidad inicial nos están dando solo la componente. En otras palabras, si este es tu sistema de referencia para la velocidad inicial, esto que está aquí se vale 6 y este pano vale 5, vale 3. Si llegas a sacar el módulo, vas a tener el módulo de la velocidad inicial. Sería este cuadrado con este cuadrado, con este cuadrado te da el módulo y si quieres el ángulo, pues aplicas, mira, eh, posones trigonométricas. Tienes tu plateto, otro, otro, otro. Entonces vean que para la velocidad te pueden dar módulo y ángulo, pero también te pueden dar de alguna componencia. En otras palabras, observa que aquí tendríamos V sub 0, X en Y, más V sub 0, Y en cuantas de una vez. ¿De acuerdo? Sin importar que tienes el ángulo, ya la componencia V sub 0 en X es 6 y V sub 0, Y es 5 raíz de 3. En conclusión, aquí, si yo quisiera, voy a poner que esto es 6 y esto es 5 raíz de 3. De 1 porque yo no estoy dando como formación a la decisión. Ahora, si me dientes, la rapidez con la que se dispara inicialmente es 20 metros por segundo con un ángulo de 45 grados. Con estos dos cosas deberías hacer el componente V sub 0, X, que es el módulo, que suena 45, y después guardar esta espalda, que es el módulo, que suena 45, y esos serían los dos valores que se sustituirían. Son cosas claves que la gente, al no tenerlos presente, crean que no es verdad. Bien. ¿Quiere el tiempo que tarda en caer de no ir al campo? Vean que ya este trabajo nos adelantó muchísimo, porque si no hubiésemos hecho esto, no tendríamos que hacer el campo. Es necesario, porque para saber el tiempo que tarda en caer de no ir al campo, si yo tengo una pelota que, estando aquí, hizo toda esta trayectoria. Bueno, eso lo vimos nosotros ayer para un plano que es... ¿Puedo disfrutar de acuerdo? Y ahí la gravedad llega a menos, menos o menos. Ah bueno, pues si lo entiendo, tenés el mismo análisis. Solo que ahora la gravedad tenés que hacer todo esto igualito, para poder hacer ese ejercicio. Igualito, llegar a esto, llegar a esto, llegar a esto, para ver que te bajas, para ver que haces. Ahora, si quieres el tiempo que tarda en llegar ahí, por favor preste atención que la pelota estaría aquí. ¿Cierto o falso? Que en altura, basado en este sistema de referencia, tenga la misma altura al estar al principio. Que es el tiempo de vuelo, ¿no? Quiere decir que aquí la posición es 0. La posición final es 0 en Y, no en X. Aquí la posición inicial en Y también es 0. Si te vas al vector posición y te concentras un momento en la componente en Y de la posición. Y ahí puedes caer diciendo que la componente en Y va a ser el Y es 0, más el sub 0 en Y por el tiempo, menos G, coseno del ángulo por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, bueno, cuando llega al piso otra vez, este parámetro aquí es 0. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Cuál es la posición inicial? En el origen donde se puede pegar la pelota de 2, también es 0 porque está bien visto. Yo quiero regar el tiempo. Ah, bueno, ya sé que en el precio se falla. Sí. 5 raíces por el tiempo. Aquí, la gravedad de 10, coseno del ángulo alfa, alfa es 20 grados, y el coseno del 3 grados de 3 grados de 3 sobre 2. Lo sustituyes aquí y tienes una ecuación donde despegaste el tiempo. Listo. Una ecuación cuadradica, ¿por qué? Porque tiene dos soluciones. Una solución, ¿cuál es? El tiempo inicial que sea. ¿Cuál es la segunda solución? El tiempo final que es cuando va a caer el piso. ¿Ok? Entonces nos vamos a enfocar en eso. Y eso, fue tomando todo esto en consideración. ¿De acuerdo? Quiero claro. Quiero entonces, porfa, acotar la ecuación cuadradica. Algo importante. El ejercicio anterior solo era conseguir el vector de la aceleración. Y me fui a esto, porque ya con esto es magia para mirar a la inquietud. Ah, perdón. Bueno, esta es la condición que queda. El tiempo que tarda en el campo, cuando caiga ahí, la altura es cero. Vamos para acá. Posición. Altura en Y. Cero. Este pan es cero. Este pan es cero. ¿Cómo me queda el próximo paso? Si este de aquí es cero, y este también es cero, me queda la ecuación así. Una ecuación un poco lagartica. O sea, es que, si saco un factor como un t, una vez que ese sería cero. La probabilidad sería este factor t. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar